Estoy en el aeropuerto y les tengo una sorpresa, muy grande, si Dios quiere, ¿no? Porque lo traigo de mi mamá que a veces me da miedo los aviones, pero cuando estoy con mi mamá yo soy la fuerte, la que no le da miedo nada. Pero sí, ya van a ver a dónde voy. Bye.